Buenas tardes a todos y bienvenidos a FullHP, el programa de videojuegos donde como mínimo esperamos que lo paséis y como máximo, ¡buah! ¡Qué programón! Hoy tenemos, hoy tenemos programón, hoy tenemos fascinación de los jugadores, lo bien que le está yendo a Silent Hill 2 Remake y yo que me alegro, y yo que me alegro Pero hoy es un día de fascinación Ah, ¿no? No, mira ¿Ya empezamos? Cuéntame No, porque yo no quiero que la gente venga con unas expectativas altas Porque las expectativas altas solo te hacen tener estrés, y a mí no me gustan las estrés Y luego decepcionarte Exacto Pero a mí, quiero decir, aquí se está extendiendo un rumor de que a mí no me gusta trabajar, el cual es cierto Pero como si hubiese alguien que le gustase trabajar A mí no O sea, solo le gustan los ricos porque consiguen lo que los pobres no conseguimos, que es seguir siendo ricos cuando temen de trabajar Si eres rico y trabajas igual es gilipollas Es gilipollas, es gilipollas El rico medio no sabe ser rico Pero ahí sí que trabajas por gusto, es decir, yo no trabajo por gusto, pero si tuviera vida solucionada, a lo mejor para no aburrirme trabajaría Pero ya no es lo mismo, no es lo mismo trabajar porque necesitas comprar, adquirir bienes y servicios Que los que ya te la vida solucionan Yo la gente que dice Es que si fuese rico, a lo mejor me aburriría Le hacía un mataleón y le observaría En el suelo como se les apaga la vida Como los ojos le pierden la luz ¿Cómo te vas a aburrir siendo rico? O sea, si puedes acceder a un nivel de tontería superior Para empezar, puedes contar dinero Claro Contar dinero siempre revitaliza un huevo O comer pistachos que son carísimos Comer pistachos sin miedo a la represalia Claro, claro Pedir... Ir a un restaurante y no mirar lo que vale la carta Es más, es más decirle Tráeme los postres Directamente, directamente Tráeme los postres Es verdad Tráeme 27 postres Todos los que tengas Bueno, eso ya Eso no lo hacen ya los youtubers foodies No hacen eso Pero porque les invitan Hombre, claro, claro que les invitan Bueno, bueno, bueno Bueno Te digo yo que a la mayoría no les invita nadie ¿No? Ya verás la cantidad Ya verás la cantidad de foodies de estos Que van desapareciendo por la tina Ah, bueno, bueno Eso sí, o sea La purga tiene que pasar Porque hay que la matado Los litos somos los de los videojuegos Que no lo han tocado gratis Es verdad Aunque sea un matado te dan A nosotros no Claro, tú piensas que el foodie medio Tiene que ir a un restaurante O un bar Y decirle al dueño Dame de comer gratis Y yo te hago un tip Entonces, eso a un restaurador O sea, de entrada se va a reír fuertísimo Atasca Paco no te va a creer Por lo que sea Pero se está quedando una tendencia En la de La hostelería foodificada Es decir Se están empezando a crear negocios Con vistas a las redes sociales O sea, es una cosa Que se está empezando a extender Y que te hacen platos de mierda Hombre, había uno Había uno que salió Que era Una página O sea, un tweet O un Instagram De un restaurante Que publicaba postres súper chulos Pero no existía el restaurante La gente ahí decía ¿Dónde está? Esto no está en ningún lado Ahí está O la gente que te dice Sube tu foto a no sé dónde Y puedes ganar un Y digo yo Señor O sea, yo No me voy a parar Hacer una foto al plato Bueno Estamos hablando de Silent Hill A ver lo que es Silent Hill ¿Qué pasa? O sea, lo que equipó Nunca pudo Sí ¿No han despedido a nadie? Podría ser ¿Otra cosa? Otra cosa también podría ser Pero no Eso es con que les caiga La bomba de Ucrania Se vaya a tener bastante Dicen, no Aquí no Aquí las bajas No son porque Despedido Mi cabeza Mi cabeza se ha llenado de ruido Con lo que has dicho Pasa como un plan Sigue de la broma Pero había una foto Entre otros grupos Que decía Te van a pegar No lo hagas Esto no sigue Es por maníaco Me siento más libre Claro Solo en mi canal Luego Dragons Dogma 2 Se acerca a lo que debería ser Una actualización De Dragons Dogma 2 Y Xbox Partners Premium Esta tarde Recordad Esta tarde en FullHP Lo vamos a cubrir En mi canal En el canal de GG Micael Haremos la cobertura Porque ya no lo podemos hacer Es por maníacos Aunque tuviéramos sitio Y no tenemos Pero nos iremos a mi canal ¿Vale? Aquí Micael Aquí No Aquí de hecho A las 6 ya nos habremos ido Por lo cual No me interrumpas Soy arroba Y Micael Me acompañan arrobita Reseñas cortas Buenas tardes Enrique ¿Puedo saludar a Micael? No No puedes saludar A tu tía de Torremolinos Y arrobita Pazos guión bajo 64 Buenas tardes Víctor Cuando terminemos esto Hago directo del Mario Party No falláis ¿De Jamborí? ¿De Jamborí? Que Jamborí quiere decir fiesta ¿Cómo huele a ¿En qué idioma? Pescadito frito No sé, pero quiere decir fiesta O sea, es Mario El juego se llama Mario Fiesta Fiesta Sí, porque Mario Party Mario Party 63 Ya sonaba un poco grotesco Claro Mario Party Party Too much party Too much party Too much pescadito frito El próximo se llama Mario Party Todo es fiesta y diversión Hasta que alguien pierde un ojo Dos Porque el uno ya está Exacto Dos, correcto Bueno, vamos a lo que tenemos para hoy Lo primero, lo de Silent Hill ¿Por qué digo esto de que fascina a los jugadores? Pues fascina simplemente por esto, gente Boom Ha salido Konami a sacar pechito Hoy es jueves El martes pasado, no hace dos días El de la semana pasada salía Silent Hill 2 Ya dice Dice que en los tres primeros días Martes, miércoles, jueves De la semana pasada Se cascó un millón de copias PTP Una décima parte de la saga Sí, literal La saga entera ha vendido 10 millones Esto Para una saga Un juego así Está de puta madre Está Nintendo así Haciéndole a James la cabecita Muy bien El Zekio muy bien Con el Nintendo Muy bien ¿Qué te da? ¿Qué te da papi? Pobre de mierda Coge tu tubería Y me corté Pasadilla ¿Qué correcto? Daniel Almad Que es un analista Que traemos de vez en cuando Sobre todo de China Y de Asia y tal El Dani Lo sabéis Dice que el original El de 2001 Tardó un mes Para llegar al millón Sí, pero Pero es una comparativa Un poco O sea, que es cuca Es una comparativa cuca De estas que suena bien Suena bien Pero es que No había ni un cuarto La gente que ahora jugando Bueno, además En 2001 En 2001 Un millón de copias La polla Y piensa que en 2001 Silent Hill que se vendían Eran los que los críos Convencían a los padres De que se lo compraran Además de verdad Y el padre no sabía De que iba a volver a regalar A tu hijo Te va a enviar paranoias ¿Cómo es que ahora Tu hijo pequeño Te diga Papá, quiero jugar A Silent Hill 2 remake Y tú digas No Que es para adultos Y piensas Y oh puta Tú con 12 Te estabas bajando El Silent Hill El 1, el 2 y el 3 Claro, claro Y los GTA Los que ahora son padres Metiéndole barras Cuando ya han jugado A lo más turbio que había Pero por eso Eso es bueno Esa educación De los padres Que pasaron por eso Es la que te dice No No juegues a Silent Hill Chaval Están amamonados Micael A un niño Lo que le hace falta Lo coges y lo pones A jugar a Silent Hill Lo que le hace falta Es que los padres Lo eduquen Y no los influencen Eso es lo que le hace falta A los padres Yo a mi sobrino Le habría puesto Salbajada ya Pero claro Hay que Y en esa casa Hay unas normas Con lo cual Yo las respeto perfectamente Pero yo A la que tenía Las manos formadas A karma Y el Y el Soldier of Fortune Que dice ZNX8 Madre mía Y el Soldier of Fortune La demo la juega Que el otro día Hablaba con galletas Demos que te venían En la revista Y jugabas Yo estuve Todo el mes Le pegabas un balazo A un pavo en el brazo Y le arrancabas En el brazo Era Pues lo que estábamos Que dice No, que eran los 90 No, no Seguimos buscando eso Mucha vez Seguimos buscando Que salte al brazo A mi hijo Lo pongo a jugar Al Carmageddon Lo monto en el copiloto Y cuando voy por la calle Le digo La vieja o el niño Y acelero La vieja Decide Claro Claro Tú le haces El teorema Este del trollebus ¿No? ¿De los gordos? No El teorema del trollebus El de la palanca El de la palanquita Pero entonces tú Derrapas Atropeas a los dos Y dices Esto es la vida Déjà vu El trollebus así Déjà vu Y cuando lo veo Expulso al niño del coche Le digo Improvisa Y sí Corre Eres como Eres Eres un sargento De entrenamiento De los Navy Seals La vida es así Si no Tengo que putear Tengo que decir una cosa Tengo que decir una cosa Hablando de Selle Hill Ayer en el tren Llevaba la T-Tech Uy Y estuve probando Demos y Thanos Y de repente Vi que tenía instalado No sé por qué motivo El juego este Del ninja samurai De Metal Gear Uy el Rising El Rising Y digo Y digo Bueno Estoy atrapado aquí Tres horas Voy a ponerlo El mejor juego Entonces Tengo que decir Tengo que decir Es que ahora Como son juegos parecidos ¿Sabes? En el heel y tal Me he acordado Tengo que decir Que tanto la cámara Como a nivel De jugabilidad de combate Me parece un juego Que estaban Igual borrachos Cuando lo hicieron Pero es que el juego Se sustenta en el alcohol Tengo que decir Tengo que decir Que igual estaban Un poco borrachos Pero no borracho bien Borracho de Tú a mí no me conoces Imbécil ¿Sabes? Borracho de ese Pero también es verdad Que estaba jugando Toda la primera parte Estaba con una ceja levantada Pensando A mí esto porque no me gustó Cuando lo jugué Claro Bueno Antes de que Como La enésima vez Que os vais por las ramas Es que quería Quería esto Quería esto Micael Quería tener A reseñas Rallado todo el programa Yo quería Que tú lo dijeras Y que se rabiara Por dentro Porque no vamos a hablar de eso Que te calles Decía Sane Hill 2 Podría venderse muy bien Además Un millón en tres días Podría seguir vendiéndose Porque esto a la larga Se vende mal Y luego Podría suponer Una nueva llamada De Konami A Blaber Team Porque dijo El Piotr Bavieno El CEO del estudio De Bluverbeam Dijo en septiembre Bluver Team Sigue colaborando Con Konami Y seguirá habiendo Negociaciones con Konami Cabe esperar Que el lanzamiento De Sane Hill 2 Remake No sea el final De la aventura Con ellos Ojo Oye ¿Qué otro remake De Sane Hill Se podría cascar A esta gente Dado que Respeto y todo Es lo que estoy mirando Y yo abogo por WBSC E Baseball Power Pros De 2023 No Silent Hills Ah Silent Hills Hostia El de Room Es que O hace el 4 No El de Room Tiene buena fama Sí A partir del de Room El homecoming En el que ya no le gustó A nadie Y el 4 Yo pensaba que no había 4 Era 1, 2, 3 Y luego el de Room El 4 de Room Ah vale coño El de Room es el 4 Los 4 primeros Los hizo el Time Silent El Team Silent Original Ese hizo los 4 primeros Por eso hay gente Que dice que se nota Del 4 a los demás Estás pidiendo el 1 Y el 3 seguidos Eso no sería mucha faera Es que sí El 3 Tienes que hacer el 1 Primero Sí Tiene sentido Pero a la vez El 1 y el 3 No, no Tendría que ser el 1 Tendría que ser el 3 ¿Qué te van a vender Los dos juegos Por 70 pavos? Y bueno Otros también han dicho Han dado cifras de ventas Otros juegos hoy Porque decíamos que El que no da cifras de ventas Es el Revit Gente Por lo que sea Pero cifras de ventas Es el Egil 2 Ha dado Tres primeros días Un millón ¿Vale? Luego tendríamos aquí O sea como me gusta Esa miniatura De Eurogamer Eh No Primero voy a poner esta Esta 20 millones Esto es una Esto es una salvajada Que es un juego cooperativo De sofá ¿Qué le estás contando? Vale que tiene online Pero No, no tiene online ¿Qué coño? Es sofá Tenía Es más Tenía lo de que si te lo compra Uno puede jugar al otro Pantalla partida Pantalla partida Y luego A través del online El pase Yo me lo he comprado Júgalo Claro Tiene un pase gratuito Que o sea Por uno lo pueden jugar dos Aunque sea Ah vale Pero entonces si tiene online Vale Ahora me ha acabado Pensaba que no tenía online Pero ¿dónde vas? 20 millones de copias 20 millones Entonces han jugado 40 millones de personas Hostia Claro El cálculo sale rápido Hostia Claro Es el doble Nadie habrá jugado con la I Ahí todo triste No, no hay No hay Solo puede jugar Muna persona Igual hay Hay algún experto del Tetris Que ha jugado con los dos ¿Sabes? Yo he jugado al Brother Two Sons Que es el primero Y si le juegues solo con la I Yo Solitario Bueno, pero el Brother Tú controlas A cada uno Con cada joystick Sí Y el de la prisión ¿Se puede jugar Allí o lo juega? Creo que no Creo que tienes que jugar Con gente Creo que son cooperativos Con gente Al Fares se le ha metido En los huevos Porque no saben Que industria Aunque viendo lo que ha vendido A lo mejor sí que lo sabe Pero el Fares se le ha metido En los huevos Y que todos Hagamos a meter Pero esto Y sin quitarle mérito Es porque se llevó el goti Es porque se llevó el goti Y Micae Porque es una 20 minutos Se llevó el goti Tuvo muy buena publicidad Es un Que esto suele ser El último punto a tener en cuenta Que voy a decir ahora Es un juegazo Porque hay juegazos Que se han comido una mierda ¿Sabes? No, no Tenía Tenía Esa historia adulta Y además los minijuegos Había momentos complicados Si no estás acostumbrado a jugar Pero podías Gestionar De cierta manera ¿Sabes? Siempre tenías a otra persona Que te ayudaba y tal O sea, no, no Además Era fórmula de Fares De que ha ido refinando Con Brothers Con el de la prisión Y con este Sí, sí Hostia, 20 millones Qué locura Es muy raro Antes decían por aquí Que salió en Game Pass Además Sí Para que luego digan Que salir en Game Pass Hace que no venden Eso, eso Luego, otro que ha dado Ya digo, ya me gusta Esa miniatura de Eurogamer Otro que ha dado ventas Ha sido Resident Evil 4 Remake Ahí está 8 millones Hostia, qué buena ¿Sabéis cómo van? Es muy buena ¿Sabéis cómo van La lista de Ay, se me ha ido la cámara ¿Sabéis cómo va la lista De los Resident Evil? El 2 Remake De 2019 14 millones Claro El 7 de 2017 13 millones El 8 El 8 El Village El de 2021 10 El 3 Remake De 2020 9 Y este El 4 Remake El de 8 El Village Donde ha ganado Es en el porno Ahí es donde Ahí es Ahí es donde Se ha volcado Y aún así es Bueno, lo juega 10 millones Está de puta madre Pero no es 14 millones El Remake del 2 Es que lo del Remake del 2 No fue ni medio normal No fue ni medio normal Por eso digo que salió Y además tuvieron numerazos Pero esto se va a ser Tú calculas Desde el 2011 A el 2024 Son 5 años Ha ido vendiendo Y está en 14 Por eso el Intex 2 Fue el Goti de 2020 ¿No? Fue el Goti de 2020 O 2021 De antes No, de 2019 fue No, de 2019 fue Fue Sekiro Fue Sekiro, exacto Intex 2 ¿Cuándo sabe el Intex 2? Dicen por aquí que sí 2020 2020, ¿verdad? 2020 Por eso En 4 años más Se ha llegado a 20 Este Lleva 14 Hostia, llevas Bueno, un año Le llevas un año Pero coño Llegará 20 El año que viene el Remake No, creo Tiene que ser del 2021 O sea, del 2021 Hostia, pero es acojonante Ya digo Esas son las cifras de ventas Que han salido hoy ¿Vale? Es una pasa de ventas Más cositas que tengo por aquí Porque os las tengo que enseñar Anoche estuve probando Anoche no me daba tiempo Estaba viendo Calibri Y me dormí Y empecé el stream a las 11 Quería probar las betas de Steam ¿El precintador? Las betas O sea, las demos Probé el precintador Sí Yo lo estoy probando En las tiendas Súper corto, tío Está muy guay Yo no iba a terminar Había más cosas Pero me hizo mucha gracia El rollo GTA Está muy guay Estaba bien llevado O sea, digo Está muy guay En la Steam Deck Me bajé dos o tres demos Y todas decían Buena suerte Pues claro Es demo y es Steam Deck O sea, iba A nivel de rendimiento Iba un poquito Rebulín Pero la idea me pareció Súper chula La idea a mí me encantó Me encantó Pero ya digo Me duró 15 minutos Porque son tres misiones La primera Sales Vas a pedirte un perrito Sí Y lo siguiente Tienes que Cubrir un atraco Al banco Y matar a tres personas Que salen del barco De la pasta Literal La segunda Es literalmente Poner multas Que no tiene mucho sentido Poner multas Y capturar A un A un Grafitero Y la tercera Es montarte en un helicóptero Pilotarlo Y perseguir a los coches No tiene sentido Joder, qué buen primer día El día a día de un policía El día 1, 2 y 3 son eso Me quedé flipado El primer día Evito el atraco a un banco Y el segundo día Pongo multas Es un poco lamentable Así es la vida Eres John McLean Así es la vida Ya digo No sé por dónde irán No sé si cada día Tendrá su script Su guión Y tendrá esto Pero la parte de Sandbox De déjame poner multas Y atrapar a grafiteros Y mira, coño, un banco Los mata a todos De eso seguro que está No sé cómo será Pero Tiene buena pinta Tiene buena pinta Me supo a poco Me lo pasó Y en esa perspectiva A lo GTA 1 Más cercano Sí, sí, sí Es que a mí eso me gustó Mucho Y además Como lo puedes mover Lo puedes dejar Cenital como en el 1 Lo puedes mover Más a cámara trasera ¿Sabes? La puedes mover La cámara y tal Oye, está súper guay Y el otro que probé Y el otro que probé Y el otro que probé fue El Shadow de Samurai Samurai Hostia, no me acuerdo Es uno que han hecho Que han hecho unos españoles Que es el Samurai este Que es como Como en blanco y negro Y se mueve como Furia de Titanes ¿Tiene demo? Sí, sí, sí Lo estuve jugando ayer No, Samurai y Shadow Hostia, es que no me acuerdo Course of the Shadow Samurai No, no es este No De espíritu de Samurai De espíritu de Samurai Ese No sabía que tenía demo Lo estuve jugando Oye, no está mal Al principio no me gustó Pero luego Lo de ponerle Porque atacas Con el O sea Te mueves con el Es que uno es español Te mueves con este Con este te mueves Pero con este O sea, vale Con el Con el El derecho Haces Son como si fuera botones ¿Vale? En las técnicas Que haces Cuando pones hacia arriba Haces unas técnicas Así, otras Así, otras Y así, otras Y el tutorial Es una mierda Literal Pero luego Como llega a las técnicas Y le puedes Desbloquear técnicas Encontrándolas O subiéndote Estadísticas Oye Estaba guay el combate El combate No me desagradó Muchas ganas de probarlo Lo que pasa Cuando termina Lo del Steam Fest El domingo Es esta semana solo Es que ¿Sabes qué pasa? Que cada Steam Fest Que hacen A mí me gusta mucho Tirarme toda la semana Probando demos Pero es que El último Fueron 50 No hay 50 demos No hace falta Y acabé un poco saturado Este año Entre que estoy muy liado Y tengo muchas cosas que hacer Tío, esta semana Estoy haciendo menos directo Porque es que no me da la vida ¿Sabes? Eso pasa por probar demos El otro No, de verdad Yo nunca pruebo No me gusta probar demos A mí sí Porque se me queda Descubro cositas No te gustará No te gustará A mí, a él sí me gusta Me gusta jugar Juegos completos ¿Qué es lo que tienen que hacer? A mí me gusta A mí me gusta Juegos completos De estrategia Porque un haces anticipado No tienes las mecánicas Desarrolladas Pero en el resto Si eso te van a ir A nivel de niveles Bueno, no lo sé Da igual Pasemos a lo de Stalker Porque os tengo que enseñar Esto Que es el último gameplay Que ha salido De Stalker ¿Vale? Y lo de El Crypt Bay De Stalker 2 Cumplirá lo que Xbox Nunca ha podido Pues Xbox no pudo Prometer 60 FPS Con Redfall Ni con Starfield Pero sí Este sí Han dicho que va a salir Han conseguido Que vaya a 60 FPS En Xbox Series X Y además Pensaban que en Series S No iban a poder sacar el juego Y al final lo van a sacar A 30 Y lo han estado probando A 60 Y dice Uy, como me des más tiempo Te lo saco a 60 Estoy muy loco Los ucranianos Estos chulos Pues sí Dicen que Funcionan A 60 FPS En Xbox Series X Que se cae un poquito Pero no lo pueden optimizar Dime Ha nacido En el seno de una guerra Están pasados ya Quiero decir Están de vuelta En plan Esto es Y esa aceleración Dice Pues lo del martes Lo del martes Y te digo una cosa La vida cotidiana Y porque les ha pillado una guerra Si no este juego Se ve el doble de mejor todavía Hostia Sí porque sí que lo hablamos En su día Que en los últimos vídeos Sí que ha habido Un bajoncito Sí, ha habido Un gráfico Había un bajoncito Bueno, estoy diciendo bajoncito Por ser una persona muy amable Aún así se ve súper bien Sí Es que depende del vídeo Hay vídeos que no se lo noto tanto En este se lo noto mucho Y de la zona Y muchas veces la zona Pues igual sí Igual sí ¿Saben qué zonas lucen? Había un juego Hace muchos años Que me gustaba mucho Que es una de las partes De la saga de Lodwald Que a medida que avanzabas El juego se iba viendo mejor Era súper curioso Pero jugaban con el arte Y con todo ¿Sabes? Y cuanto más jugabas Mejor se veía el puto juego Era una pasada Es una tontería Lo que os digo Pero es que parecía Que gráficamente Se viera cada vez mejor Al Undertale Le pasa que las primeras zonas Son más sencillas Que las últimas Porque se nota Que ya después Metió más equipo y demás Oye Si hay gameplay en Xbox Y por eso Don't Great Normalmente Todas estas cosas Suelen ir en Suelen enseñarse en PC Pero no tengo ni pa' jolera idea ¿Eh? Esto parece el gameplay de alguien ¿No? Esto es un gameplay De 34 minutos Que los patrones Lo tenéis en YouTube Y los que no El resto lo buscáis Ya ves Lo tenéis en el Muchísimas gracias patrones Tenéis el guión En el Patreon Ya digo Está muy guay Y tiene escenas de todo Se mete por aquí debajo Tal Tiene esa parte ¿No? Ahora hay gente que dirá Pero si eso es lo que hago En el Tarkov Esto es un Looter Shooter Y me dan ganas de matar a la gente Pero Buah A ver si esta Si llega a la expectativa del 1 También te digo También te digo Hostia Eso hay que verlo Que el 1 también Que el 1 es un juegazo Pero yo creo que también Ocurre eso Porque si lo juegas ahora Es bastante infumable Pero por las mecánicas No por otra cosa Es muy buen juego Pero creo que también Entra el hecho Aparte que es muy buen juego El hecho de que la gente Que se lo juega entero Como lo recuerda ¿Sabes? Que eso Va a afectar mucho A los Entonces a ver como A mí me tiene una ventaja Y es que Lo jugaste y un nicho También te digo Y yo lo jugué dos horas Porque da un miedo Que te puto cagas ¿Sabes? O sea que No lo soporté Yo no sé ¿Los trailers? El foro de Gensahar Lo jugó Los trailers Nos han centrado mucho En el terror No Es que también es eso Todos los trailers Se centran muchísimo En la acción Y yo sé que Stalker Tenía acción Pero no era La columna vertebral ¿Sabes? No Pero a medida que Transcurre el juego Y vas bajando Yo no quiero dar No quiero dar spoilers Cosas Sí que da miedo Mira y este Pero mira Mira aquí por ejemplo Esta parte se ve ya más Como comentáis Hostia que miedo Me cago en mi putísima madre Mira como se ríe Hijo de puta De verdad ¿Cómo se nota que soy Jugador de Silent Hill 2? Y si dice por aquí O no Daki Que igual los trailers Se hizo Konami Pues no te extraño Mira un cambio en Ibeko Un cambio en Ibeko Te lo juro Voy por el final Del Silent Hill 2 Remake Y cada vez que pienso En la mierda Que hizo Konami Al principio Te lo prometo de verdad Hostia Pienso Por culpa de ello Casi no juego a esto Y ahora tú piénsate Que es Bloober Team Me estaría diciendo Me cago en su puta madre Que me están hundiendo Cagándose en Konami Y diciendo Bueno es que Konami A lo mejor Si coge Otro Diciendo Un bisco y te mata Es que lo de Bloober Team Es complicado Porque yo creo que ellos Estaban convencidos Que podían hacerlo Cosa que han demostrado Pero creo que ellos mismos Sabían que no tenían La confianza de puto nadie O sea De nadie Y también está eso también Te digo una cosa De Bloober Team Ya no es solo que hagan Un muy buen remake Sino que han metido Ideas muy guapas O sea Las cosas que han remodelado Y demás Porque yo Lo que voy a hacer Yo no juego al original Entonces cuando yo me paso Una sección La veo en el original Y por ejemplo El comportamiento De los maniquís Esto que son Dos patas Y otras dos patas Por arriba Sí Las X Que se van escondiendo Se camuflan Te tienden a embocar Eso está muy guapo Y hay zonas Donde Le sacan mucho jugo Porque hay dos tipos Hay de esos maniquís Los normales Y los que tienen Patas abajo Y patas arriba Eso son súper peligrosos Se tiran Se tiran Como si les debiera el dinero Pero es que hay En zonas Que van como arañas Por el techo Y demás Hostia Y es terrible O sea Llega un momento Siempre han sido súper icónicas Las enfermeras Que son como El enemigo más icónico Pero a mí los mejores momentos Me los han dado los maniquís Eso O sea Hay momentos muy chulos De entrar a una habitación Y hacer como Claro Es que la enfermera Normalmente siempre está por ahí Dame el rollo ¿Sabes? Pero sí Pero es Es un enemigo más ¿Sabes? Por lo menos en el Claro Yo que no he jugado al 2 original Para mí es un enemigo más Me parecen más interesantes Las X Por eso que dices Porque se escono de él Hostia Mira ves esto Hostia No lo sé Puta madre Es que estas son las partes Que más se ven Y parece más un juego de acción Yo creo que la gente Lo va a jugar equivocada Porque La mayoría de trailers Son Rollo Eso Peleando en páramos Y demás Es que en el stack original Como fueras andando tranquilamente Por el campo Si miras donde pisabas Te ibas a tomar por el puto culo Porque eso está lleno de anomalías Y decías ¿Sabes? La cara del chat ese del meme Normal O sea normal No te quejaba Fraun Sower Bájale al del ring Por no mirar Por no mirar Me la ha ganado Me la ha ganado Un día más en la oficina No es un fallout Desde luego Desde luego No pero Lo que transmite con los trailers Parece Salvando la distancia Como un Call of Duty Sí parece un duty Ni distancia ni polla Parece un duty Sí claro Ya veremos Y claro El chaval que juega diciendo Lo tengo en mi Game Pass Claro Y se encuentra con la primera puta anomalía en la cara Y se la reviente Yo quiero ver eso Se encuentra lo de que Empieza a pitar la maquinilla Por la anomalía Y tienes que tirar Tienes que tirar tornillos Tienes que tirar tornillos Para poder pasar Esa mecánica Va a decir Lo va a jugar Tu puta madre La mecánica esta De Silent Hill De Alien De Alien y demás De llevar un cacharro que pita Cuando viene el mocho Que te va a comer Eso lo está Y se supone que tiene que evitar Sí Que la sorpresa Y te caga La mente te digo una cosa Porque la radio de Silent Hill Para que se funcione Cuando le apetece Bueno es que abajo Es que abajo no funciona En sitios cerrados No funciona la radio Creo Y si se están quietos Tampoco Ah Vale Por eso no funciona Lo que pasa es Porque te habrá pasado Que entras en una casa Y está el maniquí parado así Y no suena Ahí no caigo Cuando caigo Es cuando de repente Me atacan Y me doy cuenta Que llevo rato Sin escuchar la radio Y digo ¿Para qué está? Si están quietos Si están quietos No suena Bueno Pues más cositas En este caso Hoy llega Al Astrovoid Contenido gratuito Ahí lo veis Mira mira Como gusta Contenido gratuito Llega hoy Llega este Estos Actualizaciones gratuitos Que prometieron Van a ser 5 La de hoy Se llama Velocidad en aumento Y no son más que Speedruns gratuitos ¿Vale? Que se van a publicar Todos los jueves A las 15.00 Hora española Dos horas antes De que empiece FullHP Todos los jueves ¿Por qué no? Mira El Soundboy ¿Qué te parece? Qué guay No es Soundboy No Es el Astrovoid Es el Astrovoid Es el Astrovoid Espera que te plio Es el Astrovoid Mira O sea que es chulo Hostia Tiene ahí como una cosita Mira tiene una antena Pero que colores más feos No está pintado Eso Si está pintado Mira torneo Astrovoid Primer premio Soy yo Hola Eso está bronce Eso hay que lijarlo Y todo Es que A ver Es que gané yo Pero tú me has visto la cara Yo oro Lo vende Lo va a vender Dicen Speedruns gratuitos Dice Tetris Toma No te entiendo Bueno pues esto va a llegar El 17 de octubre es hoy Velocidad en aumento El jueves se viene resbalón Al otro carrera de resortes Al otro alturas de helio Y al otro calor creciente Estos 5 Speedruns gratuitos Van a añadir 10 bots Entre los cuales se confirmaron ya El de Helldivers 2 Y el de Stellar Blade Ojo eh Oye esta puta madre Yo haría el remake de Bloodborne Con Astro Bot Buah Una misión de esta Que asca No 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 Una misión no El juego entero Que digan Os hemos escuchado Si No de Bloodborne Pero en Astro Bot ¿Sabes? No sé ninguna cosa Ojalá Hiciesen el remake De Bloodborne Pero sigues yendo A 24 FPS Sí por favor Y las pantallas de carga De 3 minutos Hostia El primer mes de Bloodborne Aquello fue la muerte Buah Me lo va a decir Era la muerte Yo lo jugué el primer mes Lo jugué también el primer mes Me perdí todo el opcional Y solo hice el final Malo por así decirlo Y se le perdonó Uy claro que lo perdoné Porque puto Miyazaki Te adentras por esa Londres victoriana Con callejuelas imposibles Si es precioso y maravilloso Pero bueno Pero bueno Pero hay empresas A las que no se le perdona Una puta mierda Eso Es una verdad El juego es excelente Pero a otro Lo fusilan vivo Bueno Pues esto llega hoy Gente Apuntad Astro Bot Es un buen tipo Hoy lo tenéis La actualización esta Es un buen tipo Bueno ya Me has coque Mario Porque tiene contenido gratuito Es verdad No tienes que pagar Las pistas Como en el cartocho Claro No tienes que pagar Porque es cierto Claro Tienes que pagar Las pistas De un juego De la generación anterior En el cartocho Bueno Lo siguiente que traigo El Dragon's Dogma 2 Otro Kill Bait Otro Kill Bait Que tenía por aquí Dragon's Dogma 2 Se acerca a lo que debería ser Mirad que contento está ese señor Que contento está Y la verdad es que Lamentablemente Tan Kill Bait Tampoco ¿Por qué se acerca A lo que debería ser? Porque Salió este marzo Diez meses después Este octubre Ya tenemos Dos modos En consola Ya no es 30 FPS Es 4K Apácatela como puedas Con caídas Y tal No Ahora ya tienes Dos modos Han tardado diez meses El modo priorizar rendimiento De hecho han hecho Tal cacao Que tenéis una tabla Pero básicamente Ya estamos con las tablas Literal Estamos con las tablas Literal Básicamente Cuatro Modo rendimiento 4K De 50 De 50 a 60 FPS Es lo que os puede Hasta ahí se pueden arreglar Ahí está 4K De 50 a 60 Tanto PS5 Como Equipo Series Priorizar rendimiento Y priorizar gráficos De 30 a 40 Pero bueno Al menos La velocidad La resolución De renderizado Es sí que es 4K ¿Vale? Es 4K 4K Las otras es 4K 1728 El modo rendimiento Pero ahí tenéis ¿Vale? De 50 La modo rendimiento De 50 a 60 Y 4K Pero bajando cositas Y renderizando menos Y la otra 4K De 30 a 40 Las series S Tiene O sea En ambos casos Va a 4K De 35 a 40 O de 30 a 35 ¿Vale? Ni el rendimiento Ni el otro 5 FPS Vamos Lo que se ha podido Y además Todo bajo Imagino Pero bueno Fíjate Que si algo tiene Nintendo Es que no hace putas tablas Efectivamente O tienes tres opciones O va bien O va mal O no va A tomar por el culo ¿Vale? O sea Y me parece Suena 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 Parece fantástico Es lo que hay Nintendo era la que te sacaba Una consola Y había juegos que iban en una Pero no en otra La Nintendo DS No sé cuánto La New 3DS Te iba la New 3DS Pero no en la 3DS O te iba mejor Ahí A todo no puedes estar Es verdad Pero no hacía tablas Dejaba que Te trataba como un ser humano Y dejaba que tú Te informases No te hacía estas historias ¿Sabes? Que empieza a ser Yo hay La mitad de las opciones gráficas Que ahí empecé ahora No las entiendo Y me dan igual ya ¿Sabes? Porque encima Antes entrabas y tenías Resolución Sombras Que si el juego te iba mal Bajaban las sombras Y se arreglaba Eso era así Eso era Sí, eso bajo suma mucho Claro ¿Qué más tenías en opciones? Texturas Mucho ¿Sabes? Oclusión Distancia visionado También ocupa mucho Ya está Ahora empiezas Las dentaduras En City Skyline 2 Las dentaduras ¿Cómo se llamaba eso? El anti-alassing El anti-alassing Que era Y ahora empiezas a scrollear A puto scrollear Que parece el GTA V Que el GTA V tiene opciones En PC que se te va la olla ¿Y sabes cuál esconden siempre? Que en cada juego La cambian de sección Dilo, dilo El puto difuminado Al girar la cámara El puto difuminado Desactivado A veces está en pantalla A veces está en gráficos A veces está en la pantalla Pero a alguien me puede explicar Ya ¿A quién se le ocurrió? ¿Por qué se sigue poniendo? No lo sé Yo entiendo que la ponga Porque algún enfermo Habrá que le guste Pero ¿Por qué se sigue poniendo Activado directamente? ¿Por qué se tiene que nublar La vista cuando giro la cámara? ¿Por qué? No, no Yo sí que no es muy raro Se me ha nublado Claro Porque la vista real Yo hago así Y de repente no he visto nada Porque se me ha mirado todo Yo lo llamo La vejez Es como cuando te levantas Ya muy rápido Que te mareas Si hay una edad En la que Tú dices Estoy mal A mí con 44 años No me pasa eso Pero no tarda No te ha pasado Que estás agachado Haciendo una cosa concentrada Que te dejo De la compra La botella quita No sé qué Y te levantas Y haces ¿Qué ha pasado? No, no me ha pasado nunca No me ha pasado nunca A lo mejor es porque A otro de mis amigos Sí que les ha pasado No, pero porque A lo mejor eso soy yo Pero a mí no me ha pasado nunca Tú tienes un físico rural Micael De trabajar al campo Nosotros De coger las rofas Y darle a los libros Porque nosotros Somos Como Polita Y el Como Polita Medio Vive No es que viva menos Pero vive con más contras Pero tiene sentido Tiene sentido Porque en Barcelona Por ejemplo Tú te agachas para hacer algo Y estás respirando oxígeno Cuando te levantas Tienes toda la polución Claro A la altura La polución es como el calor que sube Claro El calor que sube Claro La gente que tú ves borracha Por Barcelona Tira en el suelo Está intentando respirar Sí, sí A ver esa polución Que yo la vea A ver dónde está la polución Exacto La polución que yo la vea Porque además Si levantas la cabeza Después llevo un lavajazo No la veo Ergo no existe Como funciona Con algunas personas funciona así Me gusta La visión que se ha quedado De Barcelona Ahí me flipa Como si fuese Si fuese Call of Duty O sea La gente cree Yo me he paseo por Barcelona Con un queso en el bolsillo Literalmente Y no me ha pegado nadie Pero se ve que cada vez que va a alguien Lo matan Se encuentran a alguien Cuando nos hacen algo Yo este mes he muerto tres veces Claro Yo le llamo ¿Cuántas vidas te quedan? ¿Cuántas vidas te quedan? ¿Cuántas vidas me quedan? No lo sabemos El catalán medio no lo sabe De repente un día se apaga El catalán medio es como el buchido Que cada día se prepara Ante la idea de la muerte Para que ninguna de sus decisiones Estén manchadas por el miedo a morir Muerte Muerte O que te pegan a paliza un mosso Por intentar botar algo Esa es una de las dos Eso es más probable que el navajazo De hecho bastante más probable que el navajazo Bueno Esta tarde Recordad Esta tarde Hay un Xbox Partner Preview ¿Vale? Es En cuanto acabe FullHP Que acabará las 18 Una hora después a las 19 FullHP Vamos a cubrir este Xbox Partner Preview Durará 25 minutos ¿Vale? Lo haremos en el canal de GGMicael Ya sabéis que en FullHP Lo cubrimos ahí Porque si no Le bajamos la media A A X por Maníaco Y a usted no le hace ni puta gracia Así que nos vamos a nuestro canal Y ahí Somos felices El de GGMicael Ahí somos felices Calla Calla Que ya estás amenazando a gente No puedes estar un minuto Sin amenazar a nadie No No habla nada Decía Decía Que te caes Que nadie deja de menipollas Confirmado que veremos esta noche El DLC de Aran Tarde 19.00 En una hora Cuando acabe FullHP El DLC de Aranway 2 El Lyka Dragon Pirate Yakuza en Hawái Ojo ahí Y también el Wuchan Fallen Feathers Había gente que el otro día dijo Pero cuál es el Wuchan ese No te preocupes Rano Si no te mancria lo suficiente Te mancrio más He traído el tráiler No sea que te dejen los dedos googleándolo Aquí lo tienes Este es el Wuchan Fallen Feathers Confirmado para esta noche Este nos dejó con el culo roto En la conferencia del Noe 3 este verano La de Xbox Este es el que vamos a ver esta noche Este es el que había una persecución de carros Y que la cámara No, ese era el no sé qué No, no, me he equivocado Perdón De carros Vaya putada Que no quedaba claro Ni cómo se jugaba ese juego Porque era tan espectacular Que no entendía Cómo se controlaba el samurái Uy, este es Woke Este es Bueno, depende Esta animación Poco pecho Woke Poco pecho Mira, sí, toma Uy, Bo Vaya hostia, eh A mí me da una hostia Así me levanto Toma Woke Esa hostia de parte de Asmongol Toma Woke Si es Asmongol Que se vaya poniendo el tétano Ah, ya me recuerdo Otro Soul Me cago en mi vida Sí Y chino Y chino Claro, es que los empezaron a hacer hace unos años Erseña Ahora van a salir todos Sale este El año que viene el Phantom Blade Zero Este en teoría también sale el año que viene Pero ahí lo veis Este es el que vamos a ver Este también Era el Phantom Blade Zero Que decía yo Ah Que, vale El que subía por los pilares y tal Es muy chulo El Phantom Blade Zero Era ese que había una escena Que había como una persecución En carros Y el tío se pelaba encima Y bajaba Y la cámara giraba Y no sé qué Y dices ¿Cómo se controla esta mierda? ¿Sabes? Y saltaba así Pues este Este, gente Este es el que Lo veremos El PCN Gen El año que viene en teoría ¿Vale? Es cuando Sí, ahora van a salir de moda Lo dice Horst Ahora saldrán todos Van a salir de moda Después de Wukong Que lleva 20 millones En dos meses Bueno, que tampoco Que se flipe Que se ha elegido también Pues eso está Lo está pillando Porque 20 millones En dos meses ¿No? Y el se ha elegido 10 millones en uno Está ahí 10 millones Muchos Bueno 10 millones Es lo que querría yo Aquí que le dieras Al botoncito ¿No? El botoncito De sorteo de suscriptores Ya sabéis Estamos aquí En el canal de Pazos Que muy amablemente Hoy sí que es el último día Hoy hemos tenido problemas Con el mundial Se ha alargado No podemos hacerlo En Esport Maníacos Suscripciones Las de aquí son papazos Punto Si queréis Esport Maníacos Os vais a Esport Maníacos Y os apuntáis O al Patreon O a lo que sea ¿Vale? Los putos músicos estos Eh... Recordaros también Que tenemos canal de Youtube Os lo dejo por aquí Este es nuestro canal de Youtube Pero también deberíais de Ir... Suscribíos Darle like Comentad Que le hemos dado comentarios Y recomendadnos a todo el mundo ¿Vale? Eh... Y luego recordaros Que también tenemos De hecho Eh... En nuestro Twitter Eh... Eh... Arrobita Esto es full HP Te estamos poniendo hilo musical Eh... No, no me sale Hostia Es armónica con beatbox ¿Eh? Ya está Está solucionado Por eso no tienes que pasarlo esto Y ahora me escuché esa media Y ellos no Decía Esto Esto sí Yo sé Sí Y me rayáis Entonces decía Eh... Ese es nuestro Ahí Arrobita Eh... Bueno Arrobita Esto es full HP En nuestra cuenta de Twitter Y ahí están las instituciones Pantáneas del disco Que tenemos para sus editores Y patrones Y de hecho aquí Aquí tenéis En el El patron de full HP Con las diferentes Empresías 8000 y 16000 Entre 2000 y Master Race Y a partir de las 16000 Que tiene mucho éxito Muchas gracias a todos Os dejo aquí todos los días 15 minutos Media hora Antes de que Empiezo el programa Os dejo un PDF Con el guión que tenemos nosotros Con la fuente que hemos utilizado Para informarnos Y dios que no podemos poner Por copyright Un chat Y noticias que no le ha tiempo Madre mía Estás volviendo Loco Intentidad Que profesional Miguel Estás volviendo Loco ¿Cómo ha gestionado Ahí el estrés? ¿Sabes lo que pasa? Que A esta gente La he librado Muchas gracias Pero al grabarlo Se grabará A la gente A la gente de YouTube Y iVox Va a soportar Lo que he soportado yo De nada De nada Por curtirte Para posibles colaboradores Que no te respeten No como aquí Lo que nos tiene A lo mejor Nos podrían patrocinar Fender Y mandarnos instrumentos Que no sepamos tocar Mas y Joan ¿Para qué pones el link Si se han agotado La venta? El 16 de noviembre Hacemos los aguardes Micael ¡Hostia! 16 de noviembre 17 de noviembre Otra vez Los mismos titanes Los mismos ciclotitanes Que el año pasado ¿No? Sí No podemos despedir a ninguno Porque Porque nos tendríamos Que despedir entre todos Mutuamente Un mes Queda un mes Gente ¿Y ya habéis agotado Las entradas? El primer día Hostia Qué guay Cuánto apoyo El próximo En el hand now O un puticlub No lo sabemos Uno grande Pero lo limpiaremos antes No os preocupéis Bueno Yo creo que hay que hacerlo En algún lugar Y no os pinto Rollo un En los monegros En la siguiente Un secarral Algo así Un olivar Tengo una noticia Tengo una noticia Muy interesante El título No sale en el En el sumario Entonces no luce Pero el título Que le he puesto Es Los peores bichos Los peores bichos De Dino Crisis No se ven ¿Vale? ¿Y por qué diréis esto? Muy sencillo Es Desde el martes pasado Hace dos días 15 de octubre Y está disponible En Playstation Plus Premium El de 17 pavos al mes La reedición Con mejoras Del Dino Crisis Del 99 Para PS4 Y PS5 El problema es que La única forma De acceder a él Es esa Porque el juego No se vende Entonces O te pillas El PS Plus O no puedes disfrutar Del Dino Crisis 99 Remastered Y leches ¿Vale? Y algunos jugadores Han dicho No os preocupéis Porque en cuanto pase Uno o dos meses Capcom Lo sacará también Para el resto ¿No? Eso pasó En 2022 Eso pasó El Resident Evil Directos Cat Aún estamos esperando Entonces Yo no tendría Todas las experiencias Claro Capcom Lo va entendiendo De a pocos Yo te explico Todos queremos Dino Crisis Ah que queréis dinosaurios No espera Y sacó el Soprimal ¿Vale? Entonces Y se lo comió Y luego todo el mundo dijo No que lo queremos Es Dino Crisis Y se dijeron Ah que queréis Dino Crisis Pero lo sacamos Y dijeron No pero el remake Entonces sacaron el original Pero bueno Ellos no entendieron Que quisieras comprarlo Pensaban que querías Pues verlo Verlo Nada más Verlo Fotos De a pocos Vamos de a pocos Una cosa Es que un zombie Que viene a ser Yo que sé Un frutero Convertido en zombie Salte sobre Claire Que ya es Jodido Pero que te salta Un Velociraptor A la puta Yo creo que No hay hierba verde Que te lo arregle eso Lo estaba pensando Y yo creo Que un dinosaurio No tiene que ser tan fuerte No 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 El cocodrilo A las 19.59 Tendremos que haber cerrado No toquen los cojones El cocodrilo Si tú le pones La mano en la boca No la abre bien Te la arranca No Sí Si la cierra El cocodrilo Tiene mal abrir ¿Qué te jode más el coche? ¿Pillaron Velociraptor O pillaron Jabalín? El Jabalín es más denso El Jabalín Yo creo que es más denso Yo he visto aquí En una carretera Para ir al otro pueblo Vas por entre el monte Y se han atropellado Jabalís He visto Lavas Nivas Medio abollados Con lo cual Me enseñas Lo que estás diciendo Es muy fácil Porque tú no puedes Pelearte con tu dinosaurio Porque no hay Pero Si vas al campo Y una hostia Bueno Bueno Tú vas a un jabalí Ya quiere decir Que puede ganar a uno No hay dinosaurios Sí que hay La junta directiva de Nintendo Puedes jugar Puedes luchar contra Con cualquiera de ellos Los mato Los mato Los mato La junta directiva de Nintendo Sí que puedo pensar Que tienes posibilidades Pero porque son japoneses Milenarios Quiero decir Eso no es Una prueba para mi cuerpo Yo necesito A un dinosaurio Tú le metes un galete bien dado En lo que es El hocico Y se retira Se acabó la conversación Para aquellos que Se espejieron Es que claro ¿Cómo no va a salir En Playstation Si juega de Playstation El 1 salió En PC Playstation Y Dreamcast El 2 en PC Playstation Y PSP Y el 3 Solo en Xbox Así que no toquéis los cojones Cuando Lo de no es que La saga es de Playstation Chupadme la pica Oye Oye Eso es un efecto Madalena Porque yo estaba convencido Que era una saga de Playstation Y muchas Y Resident Evil Y Silent Hill No Pero es que a Mikael Le gusta mucho eso No A Mikael le gusta mucho Eso Es como No Lo que pasa es que Yo he vivido una infancia Diferente a la tuya Porque yo solo he jugado en PC Y no es coña De pobre Sí Que valía 70 veces más Que tu consolita De 10.000 pesetas Uy Uy Venga 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 ¿Quién dicta las generaciones? Tu PC de mierda Mi consolita Mikael ¿Quién es el que mueve la industria? Me come los huevos tu consola ¿Quién es el que Innova Mi PC? ¿Quién se tiene que limitar A que Vuestro hardware Tiene que durar 8 años? ¿Quién vas a innovar? Por vuestra culpa Si te llenan nuestras migajas Retrasáis Retrasáis la innovación Cada 8 años Solo progresáis Cada 8 años Cada 8 años ¿Dónde está el River Mikael? ¿Where is the River? ¿Y el World Warcraft Dónde está? ¿El World Warcraft No lo quieren Ni a Blizzard Apoyetazos Es que no puedo Con este señor Ya os he dicho Lo de Dino Crisis Y luego Una cosa Que yo no lo había visto Nunca ¿A vosotros os suena Esto? Porque mirad Resulta que 2K Ha presentado Este videojuego Este videojuego Se llama Gravity Ball Gravity Ball Es un Es un juego Que mezcla Gladiadores americanos Baloncesto futurista Y paintball ¿Vale? Pues esto Lo va a distribuir 2K Como un DLC de pago Para NBA 2K25 Llega mañana A 7 A 8 dólares Uy pues me llama Más la atención Que el 2K Y además Es que como función Esta mierda Vamos a reír Además jugarlo Te va a dar Moneditas Para NBA 2K25 Y VCs ¿Lavavos? Sí Báteres Muy bien Pues nada VCs para NBA 2K A mí el 2K Yo que ya sé Lo que es el 2K Pero este Este me está haciendo gracia Me falta Yo que sé Que puedan disparar espuma Hombre Tienes que comprarte NBA 2K primero Es un DLC De NBA 2K Es verdad Bueno pues nada Hablaré con mi amiga Rita A ver si Lo van a sacar aparte Tengo fuentes Sí Standalone Hombre Pero standalone 70 pavos Como DLC Vale 8 dólares Pero un standalone No puede valer 8 dólares Pues entonces sería un indie Y eso a alguien como T2 De la dentera No Como DLC Vale 78 Porque necesito El juego original Sí Es verdad Es verdad Es verdad Vale Es verdad Yo no lo había visto Nunca esto O sea yo había visto Yo había visto Que el DLC De Far Cry 3 Sea ese Blue Dragon Que es la hostia Y sea el standalone Que bueno De hecho no necesites El Far Cry 3 Pero esto Es un DLC Del NBA 2K Yo es que esto No lo pondría como DLC Yo lo pondría Aparte O sea Sí ¿No? Porque Porque atraes a la gente Que le pueda gustar Y a gente Que no le gusta el 2K Es que es extraño La gente que juega Bueno a ver Que igual no sé Lo hemos probado Pero la gente Que se compra el 2K Es para jugar al 2K Esto es para Igual lo prueban Pero por 8 pavos Es que no lo entiendo Tendría más sentido Sacarlo a 8 pavos Y ver si funciona ¿Sabes? Porque entonces ya Lo puedes llenar de DLCs Y de locuras Lo probarías por 8 pavos Yo ni por 8 pavos No Es que además No pero Hay gente que sí Sí hay gente que sí Siendo el 2K Un juego competitivo Que metas un DLC De otro competitivo Con su propio meta A lo mejor Lo veo como absurdo No pero Es eso A la gente La gente que juega Juegos competitivos Le gustan solo Los juegos competitivos El otro no lo juega Al que le gusta League of Legends Le gusta el Valor Le gusta el Counter Strike Y no juega un de las sofás Claro es como si tú Al League of Legends Le metes El TFT El TFT ¿no? Y el Legends O Runeterra Y el Valor Hay gente que solo juega El TFT Y no juega el LoL Porque le gusta más Al final son dos juegos Es que en este caso La jugabilidad parecía Dice por aquí Pero dice Si es para farmear monedas ¿Por qué no sale gratis? No tiene más sentido Para enganchar a la gente Claro pero Es que si pagas ocho Farmearás monedas igual Lo cual Te puede cobrar ocho pavos más Más monedas farmeadas Tú las mismas Dos K más Dos K más Dos K sí que está farmeando Sí A mí me gusta de todo Incluso un juego competitivo Lo normal es Que un jugador competitivo Se dedica a una cosa Lo normal es eso Que Wop de HTV Discrepe Me parece fantástico Pero no eres la mayoría Vamos a discutir No, quiero discutir Lo que tenemos poco tiempo Porque además quiero traer esto Que esto Es como una actualización De sabíamos que lo estaba haciendo ¿No? Ha salido Aquí veis El James Bond de Hitman Porque ha salido Jara Cabra Que el director ejecutivo De IO Interactive Y ha hablado sobre ese Proyecto 007 Que están preparando Dice Oye Curioso ¿Eh? Dice No es una versión En videojuego De una película Es una historia de origen Que evoluciona a historia Y con suerte Una gran trilogía En el futuro Es un Bond Que hemos construido Para los jugadores Un Bond joven Que los jugadores Pueden llamar suyo Y con el que puedan crecer Obviamente James Bond No es una propiedad Intelectual diferente Es una IP enorme No es nuestra IP De hecho es la primera IP Que no es nuestra Original desde cero Pero los más de 20 años De entrenamiento Para la creación De una gente Nos ha proporcionado Algunos conocimientos Al respecto Y dice Tengo ganas de hablar Del tema pronto Coño ¿Van a hacer un Bond joven Para vosotros jugadores? Piensad que si hacen Un Bond joven No tienen que pagarle Nada a nadie No La licencia Se tiene que pagar Al actor Al actor Al actor Al actor Entonces te haces uno nuevo Y lo toma por culo Yo a mi lo que Es un juego que tengo muchas ganas Porque a mi los Hitman Bueno hasta Blomoney Los nuevos Sé que son muy buenos Pero me estresan Pero soy muy fan de los Hitman Pero si es más sencillo Los nuevos No pero los nuevos Son un ensayo y error Es como Ves probando a ver si sale Y luego acuérdate Y repite la secuencia Ya no te planeas Es lo que he dicho siempre No ves el mapa Te estudias los movimientos Entras y Hostia no me ha salido Porque claro No me ha acordado Que este tío pasaba Ahora por aquí y tal Me gustaba más Ese puzzle que el actual Pero Los juegos son buenísimos El problema aquí está En que Como coño pones Al personaje aquí en medio Móvelo a la derecha Joder Centrarlo con el agujero Es verdad Estás poniendo muy nervioso Centrarlo Oye ¿Qué Bond os gustaría ver O sea ¿Qué Bond os gustaría Que cogeran Para el videojuego El de Prince Brosnan Hay que decir O el de Daniel Craig Idris Selva Idris Selva Mira ahí está Ahí está Idris Selva O No O Kirby Pero La cosa está Que si quieres Si quieres gestionar Acción cuerpo a cuerpo Además de Tiro y tal Tiene que ser el Daniel Craig Tiene que ser algo más Escano de Daniel Craig Pero si no Hay que decir Yo le tengo mucho cariño A GoldenEye A la peli de GoldenEye A juego y tal Pero a la peli le tengo mucho cariño A mí el de Prince Brosnan Me hacía mucha gracia Oye Es el que más me parece Bond ¿No? A mí el que más me parece Bond es Sean Connery Y Sean Connery Es mitad y mitad ¿Cómo que Sean Connery Es mitad y mitad? Que Sean Connery En sus películas Era mitad y mitad Era la parte No iba pegando brinco Por la grúa de obra Ah no Y ninguno ha ido pegando brinco Pero si yo por ejemplo Se ha puesto Ha buceado Con maquinas de esas Se ha puesto Un retro redactor En la palda El tío hacía cosas De a fin de fuerza La verdad es que Sean Connery Si no recuerdo mal Ya pidió pista Hace tiempo ¿No? Ya Ya está Pero no está en la zona De respawn ya ¿Se murió Sean Connery? Sí ¿No? No ¿Connery no se ha muerto? Sí ¿No? No Se ha retirado Pero creo que no El 31 de octubre Mira va a hacer 4 años En 2 semanas Sí que se ha dado Pero molaría mucho Lo voy a recuperar Si Connery Solo por la voz Yo las sagas Connery tiene la voz De la hostia Yo he visto Sí Yo he visto Todas las películas De Jay Bond A mí el que más me gusta Es Sean Connery El mejor actor Yo nunca he visto Una película de Jay Bond ¿No? Pues no veas las antiguas Porque vas a flipar Porque aquello era Los años 50 y 60 Yo aposté Cuando la gente Dejó de creer Yo aposté Por Misión Imposible Son buenos Uy me vi el otro día La última Qué buena Es muy buena Me da igual Quedan 4 minutos Yo entiendo Que la 2 era Para dejar de creer Pero Os voy a decir una cosa Ubisoft ha retirado Una figurita De Assassin's Creed Shadows En concreto Esta figurita Y muchos diréis Y muchos diréis ¿Por qué han retirado Esta figurita? Hostia Pero es negro Son Como veis Los protagonistas De Sadows De Assassin's Creed Shadows Los dos caricaturizados Y con ella Con la ninja Subida a un tori ¿Pero qué es esto? Bueno Al parecer Yo no sé cómo sea De cierto esto Pero para hacer Para los japoneses Cada vez que ven un tori Les recomienda Les recomienda O sea Les rememora Perdón Esto Que es un tori Que quedó de pie En Nagasaki Después de una de las bombas De la segunda guerra mundial Y entonces Cuando lo ven Les recuerda esto Y entonces Muchos japoneses Han dicho que No es del gusto Y que consideran La figurita Un poco insensible Porque les recuerda eso Puedo incidir Es un tori Concreto Que está partido Que es el único Que se mantiene De la segunda guerra mundial Y ese tori En concreto Que está partido O sea No es el tori En general No es esa puerta tori Vale vale Es un tori Que está partido Entonces Es como que Es un in memoriam Muy tocho Y muy serio Del bombardeo Y estos pusieron Este que es similarmente Igual Pues es Uy este tori Está todo guapo No a ver Últimamente No tomo buenas decisiones En teoría Ha sido Este Han sido Los de Pure Art Los que han hecho La figurita Y aquí se disculpan Y dicen que la van a rediseñar La culpa es de Ubisoft O de Pure Art Hombre En Ubisoft Tienen un sistema de edición Que dicen Si o no O no Pero yo mismo Pure Art Es la que te dicen Lo vamos a rediseñar ¿Quién lo rediseña? ¿Quién las diseña? No lo sé No entiendo No entiendo Entiendo que las diseñan ellos Pero pasan por el filtro de Ubi Ah pero si hubiera Que ni puta Bueno pero Ubi Se supone Está trabajando con especialistas Sobre esa era del Japón ¿Sabes? Para que no pasen estas cosas ¿Sabes? De Japón actual Sin ser respetuoso Aquí nos pusieron Gente de Soria Hablando en mexicano Y las pesetas Con la cara de Franco Y aquí no sé qué joder Lo aceptamos Nos reímos Lo celebramos Pero es que Soria es así Claro Sería el nuevo México A lo mejor También te digo A lo mejor no es comparable Una bomba atómica Con que las pesetas Lleven la cara de Franco Y abre ese mexicano Bueno Micael Fue una bomba fascista Quiero decir Más o menos O sea Esto es A reseñas A reseñas No lo vas a sacar De su camino Aquí El japonés Es muy serio Aquí El cachondeo Se celebra Nosotros nos venimos Es más Cuando nos lo quitaron En el remake Nos quejamos Sí que te quejaste Sí Porque era nuestro De hecho sí Es verdad Es cierto Esa parte es cierta Bueno hasta aquí Fue el chico Para hoy ¿Qué miniatura? Miniatura La tag del sol Esto ya la hicimos Era mos del sol Hicimos Hicimos la de los Mos del sol en Valencià La musagada del sol Musagada del sol En catalán No decías mos del sol No decíamos La musagada del sol Que era la mordida solar Mira que nos vamos ¿Qué decías recién? En andalucés Hostia Hostia Las doce Hicimos la del comando Creo ¿no? Creo que ya la hemos Hecho Cada uno ¿Cuál hemos hecho? Yo así Yo también Como los templarios No Los Illuminati Illuminati Ahí El ojo Ahí va a ser La miniatura para hoy Es aquí Muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias a todos De todos nuestros patrones Muchas muchas gracias Gente muy guapa Gente Joder que pesado es Gente Cada vez que hago la promo Tiene que entrar Gente muy guapa Gente apolínea Muchísimas gracias Dime Enrique Una última cosa No iba a decir que Que no corramos tantos Pazos que algo es mío Me voy Me voy Y chapa el directo Que tengo que abrir Gente Abrimos Abrimos Mario Party Ahora mismo aquí Hasta aquí FulHP por hoy La pregunta del día es ¿Qué habéis comido? Esa es la pregunta del día Me han acompañado Arrobita Buenas tardes Enrique Buenas tardes Micael Y Arrobita Pazos Bajo 64 Buenas tardes Víctor No me metáis presión No me metáis presión Nos vamos Buenas Micael Gracias a todos Yo he sido Yo he sido Lina Morgan Nos vemos A las 19.00 Aquí en una hora Nos vemos en el canal De JG Micael Porque FulHP cubre lo de Gearbox Muchas gracias a todos Gente nos vemos Adiós JG Micael